... Rubén Darío, ¿cómo te sientes en el día de hoy? Muy contento y muy feliz. ¿Qué le puedes decir a la gestora social? Pues, muchas gracias por el regalo que nos va a dar, por el comportamiento de ella. ¿Ya están listos para darte el duchato? Sí, ya. ¿Ya te dieron el jaboncito? Sí. Sí, chévere. El Garalveiro Candelo. El Garalveiro, cuéntanos, ya te duchaste, ya estás... Ya, señor, voy para la loquería. Vas para la pelea, vas a poner titino en el día de hoy. Gracias. Sí, ajá. A la señora Nancy. Sí. ¿Qué más nos puedes decir al respecto? ¿Ah? ¿Qué más nos puedes decir al respecto? Un mensaje para mis compañeros, los de la calle. Que por favor, ellos pueden pagar una pieza. Que dejen de dormir en la calle para que dejen de sufrir las consecuencias de la calle. Que de pronto se enamoran de ellos y los matan. Con tanta violencia que hay en partida ahorita. No, 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 no. No, 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 no. Pero en ese momento pues está acá, en esta sección, en el día del habitante de la calle, realizado, celebración realizada por la gestora social Nancy Ríos Valencia, el día de hoy 30 de noviembre. Y así cada uno está cumpliendo con esta actividad, quedando completamente renovados. Con toda esta actividad de celebración el día de hoy, exclusivamente para ellos, los habitantes de la calle, en la ciudad de Palabra. Y así cada uno está cumpliendo con esta actividad. La barba, la barba también. ¿Qué viejo, eh? Sí. ¿Qué viejo, eh? ¿Qué viejo, eh? ¿Qué viejo, eh? Te quito 20 años. ¿20 años? ¿20 años? 30 años, sí. ¿30 años? 30 años. No, es que puede ser. Pero, ¡puh! Me siento bien, así, sí, sí, sí. Claro, claro, es un pecado de miedo. A menos peso. Bueno, ahí faltan otros también. Acábanle también por trabajo. A todos quienes hacen posible esta atención a nuestros amigos y a los habitantes de la calle. Hoy es un día internacional del habitante de la calle. Hoy es un día internacional del habitante de la calle. Hoy es un día internacional del habitante de la calle. Hoy es un día internacional del habitante de la calle. Lo ordena la organización de las Naciones Unidas. En todo el mundo se celebra el día del infigente, el día del mendigo. Pero, Padre Mira es el único marcito en Colombia que lo celebra. Padre Mira, la vida de las palmas le da la mano a nuestras manos, los habitantes de la calle. Cuénteme una cosita, ¿qué se siente usted al haber hecho esta gestión con uno de los íconos de la ciudad? Ay, no puedo decir que haya tenido un cambio de eso. Un cambio extremo, ¿no? Un cambio extremo. O sea que se considera ya usted la víctima de haber sido parte de acabar con uno de los íconos de la ciudad figurativamente, ¿no? La víctima era él. La víctima era él, sí. Son muy cortas. Chévere, muchas felicidades a ustedes de E-Bond y felicidades. No hay más nada que decirles. Gracias. ¿Qué le tiene usted que decir a la ciudad? No, pues que no, son personas como todos. No hay que tenerles ni hay, que es más como algo, ¿no? Son personas como todos. Nosotros vamos a desechar a la gente. Nosotros no tenemos por qué desechar a nadie. Y quiero que ellos un día, el día de mañana, tengamos un espacio donde ellos puedan pasar una noche. Eso es el amor de mi corazón. Y de aquí en adelante, ¿qué seguirán para ellos? Bueno, de aquí para allá, no te saldrá de seguir, puede seguir para ellos. O sea, mi corazón está a seguir trabajando desde afuera, mientras yo pueda hacer, créanme que conmigo yo es cual encontrar. La administración, la administración, pienso que debe tener programas y tendrá programas para ellos. Esperemos que viene la nueva administración, con qué programas tienen ellos, porque cada gestora asociada trae sus programas. Yo, este porque a mí me enamoró y yo he trabajado siempre con el habitante a la calle, entonces, eso he querido. Y quiero seguir con ellos, la idea no es dejarlos ni abandonarlos. La idea es que desde afuera yo pueda seguir el día de mañana con ellos, poder trabajar y poderles ayudar y tender la mano para ellos. Doctora Nancy, ¿sale usted a descansar de cuatro años de duro trabajo? Pero si el doctor Richter la llama para que lo acompañe en su administración, ocupando la misma parte, ¿usted le atendería el llamado al doctor Richter? Salgo a descansar porque creo que lo necesito, he trabajado muy duro. Además, tengo un problema de corazón que tengo que tener quietud. Quiero descansar, pero en lo que yo le puedo ayudar al doctor Richter, él sabe que puede contar conmigo, él sabe que puede contar con el señor alcalde y que las puertas están abiertas. Para lo que ellos necesiten, ahí estamos para ayudar. Bueno, una felicitación muy grande de parte del equipo de Palmitveo Colombia por toda esta labor realizada y por toda esta gestión que está haciendo con las personas que más lo necesitan, dignificándolos, que creo que es el tema. A ustedes muchas gracias por estar aquí, y Dios le pague, porque para nosotros los medios de comunicación fueron súper importantes y en todo este trabajo que hemos hecho, ustedes se encargaron de descubrirlo. Para mí, es una alegría tenernos conmigo y también decirles, y Dios les pague. Muchas gracias por todo ese esfuerzo que ustedes hicieron al lado de nosotros, trabajando, ayudándolos. Muchas, muchas gracias, porque para ustedes también hay unas felicitaciones enormes y unos agradecimientos. Mejor dicho, el balance que yo veo.